¡Suscríbete! Vamos, los tres y más dos. Dale, a ver, ¿dónde querías? Sí, ahí que está la pígara. Hay que ser la pígara y... ¡¿Esto es chivo?! ¡¿Esto es chivo?! ¡¿Esto es chivo?! ¡Ven, ven! A ver... ¿Para acá puede ser? ¿Susana acá? ¿Susana? ¿Susana va a haber algún cambio ahora que no está, Antonio, en tu programa? ¿Va a haber algún cambio? Hay que reemplazarlo, lo cual es muy difícil. Es muy difícil. Porque él es muy genial. Pero vamos a ver. Es mucho, lo quiero mucho. Son 16 años. ¡Teti, te quiero! Mañana hablamos. Dani... Love you. ¿Qué te pareció? ¿La pasaste bien? Me pareció soñado. ¿La organización? Es bien, la organización me pareció. ¿No te iban a dar un premio, Susana? No, yo no trabajé, amor. Y ya me dieron el de platino, el de oro, el de bronce, el de... Ya tengo todos los premios, ¿no? ¿Qué me iban a dar, no? ¡Te albigo! ¡Gracias, Sus! ¡Chau, Sus! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Qué malo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no...